Un año más el Colegio de Economistas de Almería da a conocer el barómetro de la economía almeriense. Entre las conclusiones del estudio destaca que en la provincia se ha registrado una disminución de la inversión empresarial. También se percibe que la posición de Almería se ve más relegada con respecto al resto de provincias andaluzas. Pero también se insiste en seguir apostando por los principales sectores de la economía. Pero tampoco hay que enterrar a los sectores antes de tiempo. Quiero recordar que no hace mucho tiempo la agricultura también tuvo una crisis que parecía que iba a ser el fin del mundo. Y desde entonces enganchó seis años de crecimiento casi continuo. Y si pensamos en cómo ha sido la campaña anterior y la ponemos en perspectiva, pues simplemente ha sido la tercera mejor de la historia. Claro, como viene después de la primera mejor de la historia, pues se generan problemas. Y ha coincidido que los precios estaban bajos al final de la campaña anterior y al principio de la actual. Yo quiero mantener las cosas en su justa medida y probablemente no sea tan grave como se plantea. Por otro lado, los responsables de este estudio de percepción consideran que las infraestructuras siguen limitando la conectividad de Almería. Pero evidentemente que tiene que ver, claro, la conectividad de la provincia es vital porque además la mayor parte de nuestros sectores más punteros son sectores de exportación, incluido el turismo. El turismo es una exportación de servicios y dependen de las redes logísticas tanto para personas como para carga de comunicación de la provincia. Y evidentemente si no tenemos buena situación de comunicación, eso va en nuestra contra, eso es obvio. Un estudio que se ha presentado en la universidad para que el alumnado conozca la realidad económica de la provincia. Gracias. 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 Gracias.